Los grillitos de baile Oye, ¿y cómo terminamos? La rodilla y estamos con la pierna La bailando, la bailando una morena Con un guaso, con un guaso bien plantado Con un guaso, con un guaso bien plantado ¡Ella vi, ella mira sus espuelas El levi, él le mira sus peinaos Está bailando, está bailando una morena Esa negra que baila, allá va, allá va Con entereza, es la más pequeña Allá va, con su belleza Esa negra que baila, allá va Con entereza, con un guaso bien plantado ¿Se me nota o no? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!